¡Suscríbete al canal! En el skatepark me gusta volar en las jotas, me gusta deslizar por las barandas, me gusta hacer hamplans. Mi hijo tiene nueve meses, se llama Tomás. Me siento tranquilo cuando veo a mi familia, a mis lugares favoritos, porque comparto con ellos lo que soy, lo que más me gusta y lo que me apasiona. Cuando patino siento una enorme sensación de libertad, el poder ir por la calle y tomar toda la ciudad como un escenario deportivo. El parque de las luces, que está ubicado en el centro de Medellín, me gusta el amplio espacio que tiene para patinar. Hay tarimas, hay vegetación. El skatepark de La Piñuela me gustan sus rampas, que son como para todos los tamaños. Hay bolsa, hay cajones y es un lugar realmente acogedor porque los obstáculos no son tan grandes. Medellín es cálido, Medellín es agradable, la gente es muy carismática, le gusta ayudar. Y siempre en cualquier lugar vas a encontrar un parche donde están.